hola familia bella como están aquí ando buscando él el ángulo perfecto pero parece que no lo puedo encontrar deje muevo un poquito la cámara o bueno hoy quiero presentar a ver agarro este ángulo así estará mejor ustedes qué dicen bueno creo que así está un poco mejor déjenme abro un poco la ventana porque nos entra un poco de luz saben que ahora en justo está super caliente super caliente entonces acabo de llegar al supermercado vengo sudando la gota gorda hoy nos fuimos al supermercado vamos a comprar lo que compramos en la semana hicimos este hola espero que estén bien comenzamos estamos en el canal de cocinar y recordando con francis pues que compra francis en la semana para cocinar casi no pongo una comida específica así que que voy a cocinar casi siempre voy al supermercado agarro agarro este lo que voy a agarrar y de ahí voy agarrando lo que se me va ocurriendo en la semana para cocinar pero casi por lo regular casi siempre la mayoría de las veces entre verdura disque snack para los chicos casi siempre es lo mismo solamente ya si la carne voy el agarro del del agarro de la tienda de la carnicería entonces pues así me hago yo casi siempre así así es mi rutina pero déjenme decirles que cuando van mis niños ahí si gasto no tenía que gastar estoy sacando todo en la mesa para poder mostrarles lo que he comprado y estoy sudando ahorita voy a agarrar unas servilletas porque si tengo calor no sé si no me está funcionando bien el aire pero será que está muy caliente porque llega un momento en que está demasiado caliente y este y no puedes este no puedes por favor chiles dulces que les llamamos calabaz todo lo vamos a acomodar los cereales porque no cualquiera les gustan a estos niños tengo que buscarles los platos desechables que no me pueden faltar esto no lo compre ahorita saben que este jabon este es jabon sote me encanta el olor que tiene saben que miran que estoy loca pero este jabon huele muy rico y hasta se me atrasa comerme no se no se si alguien que tenga miedo que se haya criado en un pueblo como yo que se haya haya comido jabón porque yo he comido cuando era niña claro que cuando me bañaba hacía así al pelo ay no que cosas compre unas sodas esas casi no las compro esta es una compra que la mire y se me ocurrió hacerla pero acá eso casi yo no lo compro casi siempre compro lo si compro todas si compro pero no es tan no se las recomiendo eh porque pues no se hace daño mejor hay que comer fruta y verdura los jugos naturales que no contenga mucho azúcar me ando somatando yo sola que esta muy caliente no se si no esta sirviendo ni aire y hasta me agarre el pelo porque lo traia suelto lo traia suelto asi y me lo agarre porque sentia mucho calor bueno voy a empezar a mostrarles lo que por lo regular meto primero al refri una de las primeras cosas que meto que es para el refrigerador casi siempre son las cosas y estos bolis que compre que es pura agua pintada jaja pero a los chicos les encanta y pues ni modo hay que comprarles y pues ni modo hay que comprarles aunque sea de vez en cuando esto tampoco usualmente lo compro pero hoy lo compre porque esta muy caliente y dije pobre de mis chicos les voy a este a comprar estas estas cosas estas cosas quiero ver si salgo o no salgo bueno prendo la luz ay esa luz no me gusta prendo la otra eso los pongo separados los pongo asi en la bolsa ay ya se me cayeron para que se congelen mas rapido para que se congelen mas rapido allá en mi pueblo es un lugar o de donde vengo soy de discap Kelpa de Guerrero Puebla miren estos se llaman bolis no se como se llaman en su estado si son de México o si son de otro paiz no se Y ya está. 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 Está. Y ya 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 está. ya está. y 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 ya está. ya está. y 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 ya está. ya está. ya está. y ya está. ya está. y ya está. 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 ya está.